El video, por favor. El candidato, Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. El candidato, Enrique Capriles Radonsky, con 7.270.403 votos para el 49.07%. En nombre de Cristo Redentor hago este llamado, con el espíritu de mi comandante y padre, Hugo Chávez. No queremos violencia y llamamos a la paz, al respeto, a la tolerancia. Al respeto a las instituciones, llamamos al respeto a los resultados. Nosotros no vamos a reconocer un resultado. Fíjense cómo se editan mis declaraciones. Conocer un resultado. Hasta tanto, aquí no se cuente cada voto de los venezolanos. Uno por uno. Nosotros le exigimos al Consejo Nacional Electoral que aquí se abran todas las cajas y que cada voto de Venezuela sea contado. Ahí tienen ustedes.